mi nombre es miguel te busco bienvenidos a tu canal san valero hoy estamos en las aguas de miami donde va a ser el segundo reencuentro san valero esa es el canal te esperamos recorriendo desde por lo del day toda la vía intracostal que ustedes ven al fondo todo eso es el recorrido hacia llegar hacia el downtown y el río de miami lo pueden ver en la parte superior de su televisor el downtown al final ese recorrido va a ser completamente para sus recuerdos y nosotros estaremos aquí esperando a todos nuestros familiares san valeros que vengan aquí a peter kent island en miami un día familiar sábado 30 de abril no te lo puedes perder ven a disfrutar con nosotros los san valeros de aquí de por lo del day y miami llámame que te busco ya no te lo puedes perder Life with no distractions, we'll get away This is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I'll die with my own doubts Be free with me Let's go, let's be free with me Be free Be free Señores, y después de esas espectaculares imágenes De donde va a ser el segundo Tour San Valero el 30 de Abril Directamente desde Fort Lauderdale Sí, hasta el Downtown Miami 30 de Abril, no te lo pierdas En mi canal de YouTube hay un video que dice te invitamos al segundo Tour San Valero Ahí puedes conseguir más información para que vengas aquí a Bjorn Can Island a disfrutar con nosotros de este paraíso Un día familiar, un día espectacular con nosotros los San Valeros Hoy estamos aquí con gente, mira, dominicanos desde Nueva York ¿Quién está cumpliendo año aquí? ¿Quién es? ¡Quiero ver! ¡Tenemos el pancito con ajo, el churrasquito, las pechugas y el romo! ¡No puede faltar el romo! señores y señores y señores y le vamos a dar una modeladita para que queden en el recuerdo bueno señoras y señores estamos aquí con el churrasco y esto no es cualquier churrasco no esto es un churrasco el mejor el mejor y amas y amas y amas y amas y enseñamos enseñamos el churrasco levántalo eso hay me invito este cuántos han ido ya cuántos quedan cuántos quedan de eso le estamos echando ok orégano es bueno señoras y señores le preguntamos la edad que no preguntamos la edad pero le tuvimos que preguntarle a día sea inolvidable para ti en las aguas de miami un toquecito especial señores mira eso ay papá señoras y señores el churrasquito con un poquito de gol leibor señoras y señores las muchachas tienen su recordatorio tiene que mirarlo tiene que mirarlo fue del palito el palito se fue ahí pero no lo es que es y claro que sí y amarones borrachos y no se olviden este martes el martes aquí cocinando con miguel te busco en la islita piercán island no se lo pueden perder todos los martes un nuevo capítulo cocinando con miguel te busco este churrasquitos las muchachas lo hicieron con el gol leibold vamos a ver cómo sabe y los camaroncitos con gol leibold ay papá directamente desde nueva york aquí a disfrutar muchachos vean mira miguel lo tiene ahí picado para que ustedes meten esa arte otra vez el churrasquitos tiene que quedar de la misma manera en los dos lados si usted se pone un grill y se va se le va a perder la carne porque no le va a quedar con el color igual señores churrasquitos churrasquitos día de churrasco un pancito con ajo en miguel can island en miami buenas señoras y señores pero siempre aquí los party balls están encendidos los yates se preparan para romper la noche aquí en miami llámame que te busco oye y que dice la cumpleañera cumpleañera venga pase pase por la tarima pase por la tarima pase por la tarima pase por la tarima que lo cumplan feliz que lo cumplan mucho más y ha sido un honor aquí con miguel te busco y que te busco llámame que te busco ¡Felicidades! ¡Felicidades! Señoras y señores, estamos en vivo desde mi Instagram, yo tengo un Instagram que es igualito de mi nombre, Miguel Te Busco, para que no te pierdas de todos estos vacilones que nosotros formamos y nos gusta enseñarlos, estamos aquí en Miami y este video queda aquí, señoras y señores, gracias por el apoyo y llámame que te busco. Gracias por ver el video.